¿Qué tal familia del carnaval? Tienen ustedes muy pero muy buenas noches acá desde el anfiteato Canario Luna en otra noche espectacular sí, otra noche espectacular acá en el anfiteato, la tercera etapa del encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2020-2021 ahora presentamos Claudia adelante vos presentá a humoristas chapitas primero que nada agradecer a todos a la gente que de alguna forma u otra nos acompañan en este hermoso viaje, a nuestra coordinadora a Alfredo a Pati por el hermoso Gansel Lucienamo que nos hicieron Yanira Liguero, Cristina y Laios por el hermoso maquillaje de la prueba y por cerrar a toda nuestra gente nombre del espectáculo Sobrenatural quienes forman parte de este espectáculo son Alexis Espósito Nicolás Dos Santos Luján Carro Guillermo Carado María Fonseta Diego Aguilar Franco Díaz Lucía Alpes Nicolás Padilla Germán Rosales Micaela Costa Daniela Fernández Karen Colman Luana Almada Julieta Cabrera Arianna Galmerri Emilio Álvarez Tomás Tacuz Joaquín Hernández Tatiana Almeida Taísa Silveira Martina Quintero Rocío Corrás Diana Ríos Morena Escaso Micaela Morales Julieta Fontes Jasmín Milán Jasmín Milán Y Genaro González Bien fuerte el aplauso Recibimos Humoristas Los Chantitas Los Chantitas Los Chantitas Los Chantitas Jasmín Milán Visualizó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay! ¿No te había visto? ¿Hace mucho que esperaste? No, 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 la muchacha se fue a otro cuarto, viste por... No, no, le hablo a vos, ok. Disculpe. Repiti, repabre, agrimendor, repenillanura, arrememento de lata. Rai, fuera por el pecho, vienes llegando a los solitares. ¡Ah, sí, sí! ¡Soy de salto! ¡Ahhh! 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 ¡Buena, man, gota motion a mí! ¡Saltos, quietitos, saltos! ¡Sí, te saquiste la llenada, conoce! ¡La tema te encanta, te ñea! ¿Qué? ¿Qué? ¿No viste cara de piscinaquio? ¡Ah, en medio de nuestra crucero! ¡La plaza de santo! ¿Qué importa? ¿Cómo te llamas, paisa? ¡Eh, mi nombre uno! ¡Cali, piscina, piscina! ¡Ay, basta, Mike! ¡Estos darling! ¡Parece un promacal en cinco! ¡Me doy guito, tato! Ya sé, pero si no lo conocemos acá, amigos. ¡Chicos! ¡Cómo lo van a morder! ¡Después la pico, la pongo! ¡Qué falta de modales! La verdad, tremendo. Así quedó de eco. Sí, señorita. Ay, señorita, me muero muerta. Así quedó de eco, ruders. Rudolf del Wolf. ¿Eh? Wordwolf del subjetivo, hombre lobo y inglés. ¡No, no, no! ¡Pero yo no soy hombre lobo! ¡Ah, no! ¡No soy un bisón! ¡¿Y soy un bisón?! ¡Ah, un bisón! ¿Lo que? ¡Un bisón perfecto! ¡Un bisón! ¡Un bisón! ¡Un bisón! ¡Un bisón! ¡Un bisón! O sea, un bisón. ¡Lobison! ¡Y mi padre necesita pajacitos! ¡Ay, ya sabemos! ¡Te estamos tomando el pelo! ¡Sos un bisón ergo, un hombre lobo! ¡Me encanta usar la palabra de Dios! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Pero que nada, hombre lobo! ¡Soy un bisón! ¡Ay, bueno! ¿Qué te pasa, Rubén Natural? ¡Defendamos lo nuestro esperamiento para ellos! ¡Pero no lo mismo, mija! ¡Bueno, como quieras, empecemos de nuevo, ¿sí? ¡Ah! ¡Bienvenidos a Rodolfo Lobison! ¡Hijo Jacinto! ¡Esclaro una llena de venta de nuestro papa y la producción nacional! ¡Con punto te acogemos! ¡Y no hagas chistes sobre la palabra! ¡En la zona de nuestro monstruoso sindicato! ¡Pero bueno, muchachos! ¡Ay! ¡Mejor yo lo hago por vos! ¡A mí no pasa mi vergüenza! ¡Mi conmigo de Corea, que es Mayeringa! ¡A antiguo momento que se llama Miguel Pérez! ¡Así está el compañero Sir Edward Laven! ¡A antiguo momento que se llama El Richie del Cerrito! ¡Y acá están las compas! ¡Melody! 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 ¡Tenidio! ¡Nosotros somos Mille Radio Storm! ¡Y son Bambisa! ¡Uó, ó, McMill!? ¡Oh, oh, Guán! ¡ентыquero de Tesister Pérez! ¡Y yo no me entendí otra vez! ¡Y dar otro están mucho! ¡Pero menos segundí! Queástico entre Sangria, queНуocré! ¡Y ahora vacío el sol, de la ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cómo me gusta la parranda! ¡Chula! ¡No! ¡Estamos re contentos de que estés acá! ¡Y venimos a gustar el sindicato! Aún me las atamblas son un poco en plasta pero tiene sus cosas buenas. Si sos papi, tenés servicio, perro y gratis. ¡Salva la vida! ¡Ah! ¡Qué bueno! Cuando tengo un arreglo, me voy a dar una cosa más feliz. ¡Ah! ¡Vos se llegaste temprano! ¡Te estás afiliando ya! Nosotros venimos para que la gente abra a Mike en el dentista. A ser épocas en más que se invirtió y se mordió toda la lengua. La tiene re hinchada. Habló de la lengua obvio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡La lengua en el parque de Adán! ¡Ah! ¡Rivera! ¡Ese! Le dieron al parque de Rivera. ¡Fan tan muy depresión! ¡Ven como! ¡Agustinita! ¡Mi corazón! ¿No sentí bien por ti? ¡No! ¡El señor Pupita se está afuando! ¡Bueno tranquilizate! ¡Se está muriendo! ¡Ay! ¡Eso no es para tanto! ¡Eso es libre! ¡Bueno eh! ¡Mirá! ¡Tenemos un compañero nuevo allá! ¡Roy por Cristina! 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 ¡Hola señor Agucho! ¡Siéntelo en su pato! ¡¿Saben?! ¡Está muriendo! ¡Hombre! ¡Y es un pato! ¡Además! ¡La escucha por su nombre! ¡Hombre Lobo! ¡A ver! ¡Hombre Lobo! ¡¿Qué le pasa? ¡Hombre Lobo! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola animal desconocido! ¡Hola señora Augusto! ¡Yo soy el rodorco! ¡Hola! ¡Yo soy nazi hechicera! ¡Pero me puede ser nazi la puja, eh! ¡Y el gusto a mi Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Migas! ¡Páese llanto! ¡Usted sabe que me encanta pasarla a buscar! ¡Pero si va a seguir traciéndose bichito! ¡Voy a tener que cambiar el trastisal auto por dos meses! ¡Pero andá bien bichito! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Y los otros gansos los fluyen! ¡Y si! ¡Bichos oretes el ganso! ¡Esa es que el rubi no está muerto! ¡Bueno eh! ¡Alme bien! ¡No quiero que se sea tan soltado como quiera! ¡Bueno mirá! ¡La próxima no toma el techo del auto! ¡Pero mija! ¡Con los narces tú te tienes! ¡No puede estarse preocupando por cada bicho del parque! ¡Además al animal! ¡Le llega a la hora, le llega! ¡El animal acepta y nace otro! ¡Es la ley de la vida! ¡Pero claro señorita! ¿Un ganso saca a trabajar? ¡Sí! ¿Y así amigo? ¡No, no, no! ¿Qué digo? Que seguro en el estanque aparecerá otro ganso, ¿no? ¡Si este bueno! ¿Qué tal? Ya de mi cabeza el 103 a la madrugada y por 8 de octubre ¡Ay! ¡Ya estás muerta, mija! ¡Ah, baby! ¡No, si esto! ¿Cómo que Mr. Brook se me da? ¡Maby! Vamos a ir a poner ¡Noña Nancy! ¿El bichito no estará con esto? ¿Cómo que se dice cuando está el madrugado? ¿El patata? ¿Qué? ¡Es fachado! ¡Sí, eso! Si usted no podría curarlo de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo veía que lo volvió bajando Salomada! ¡Usted hija te piensa como todo el mundo! ¡Que lo único que sabe hacer un hechicero uruguayo es tirar el cuerito! Te hablaba de eso, pero... ¡No! ¡Ok! ¡43 años de militancia! ¡Ininterrumpida para hacer respetar este sindicante de los derechos de cada afiliado! ¿Y qué respeto le tienen a una? ¡Ninguno! Una se romper la mostrida de las artes místicas, el movimiento de las estrellas, la vida y obra de Harry Potter, los ritos satánicos, la quemadoveja... ¡Ay! ¡Qué macabra! ¡No, quemadoveja! ¡Ah! Una se romper la mostrida de todo eso para que... para que la traten como una curandela cualquiera lo único que sabe hacer es girar el cuerito! ¿Qué te pasa, mija? ¡Le importa algo! ¡Está templando! ¡Oh, no! ¡Va a flotar! ¡No! ¡No! ¡Ya hay ese bicho para acá! ¡Va a curar ese empache! ¡Sí! ¡No! 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 ¡En el nombre de todos los dioses! La decencia, la buena costumbre, los movimientos de defensa animal y el reglamento estipulado por la Asociación de Directoras de Camaradas de Procesa, junto con la IMM, los hermanos que suelten ese bicho. ¿Y esta querer? ¡Otra fantasma! Una concepción. Antes de morirse no querían nada. Y ahora mi fantasma grito ¡Caunce! ¡Cero estamos! ¡Para del resto, demonio! ¡Ay! ¡Basta, Concepción! ¡Los nos dejes picados con el lobo! ¡Porque se hace... ¡Shh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo! ¡O voy a dominar! ¡Maldita bestia! ¡Maldito por ser el séptimo hijo de tu padre! ¡Ah, eso sí! Lo que pasó con eso es que... Hubo un error de Caipo ¡Ay! Es que mi armada no recartiste Es insecto Supuestamente se ha adoptado Mi madre apareció en casa con el bebé Diciendo que se le había grabado las cartas ¡Ganastias! Sí Ella dijo a mi madre también Igual lo crió como suyo ¿Se encargó de siete hijos varones? ¿Y de una almacén? ¡Ay, santa mujer! Y sacó un conjunto promesas ¡Ay, santa barba, carrendita! ¡Los tiburosiles de sal! Bueno, bueno, canta con la locura El canso incumplá la madre del peludo Todo es muy lindo pero estamos en medio de una afilación ¿Por qué llegaron tan temprano, ves? ¡Alcantias! ¡Ay, sí, sí! Y a mí no me ayudará nadie Y tengo que seguir antes de que empiecen a caer ¡Ay! ¿Y ustedes? ¿Por qué llegaron tan temprano también? ¡A ensayar! ¿A ensayar? Bueno, para finales ir para el fondo Porque acá estoy asociando a Rodolfo Se presentó Rodolfo y son Mini Salto Él es Edgardo El colobado de la Torre Antel ¿Cómo de la Torre Antel? Sí Es por el trabajo para ti ¿Y por eso quedó colobado? Es que antes de papilla fantudas Y quedó así porque Ahora limpia los vidrios de la torre Bueno, pero ¿por qué está acá? No sé, digo Una persona con problema con una No es un monstruo, che Edgardo es especial ¿Ves lo que te digo? ¿Está de orden, señor? Bajo, primo, o segundo Ah, perdóname, pero no lo entendí Bajo, primo, o segundo Ay, bajo depende de lo que me mida, ¿no? Primo tengo 27, así que Se podría decir que soy bastante primo Pero segundo no Segundo ya mi hermano mayor No, no, el mayor obrero El que le sigue, el segundo No, mijo Te está preguntando cuál es tu tono ¡Ah! Mamá dice que soy castaño, claro Pero para mí más bien oscuro, ¿no? Ay, no Te abrí tu tono para cantar Estás hablando en la junta del sindicato Y acá lo nuevo que llegamos me quieren meter Ay, disculpe, muchacho, pero No me gusta carnaval ¡Ah! Santo Dios, como las promesas y emociones Perdona no son pecados Así como perdona esa morda joven ¿Pero qué pasa? Lo que dijiste, Adley Bueno, disculpe, pero no me gusta nada el carnaval ¡No gusta carnaval! ¿Para qué te vas con el micro, rey? ¿Qué me decía? ¡No gusta carnaval! A su pregunta le faltan todos tus artículos ¿Se da cuenta, no? ¡No gusta! Este punto ha mirado mucho ¡No voy a prestarle mal atención! ¡Basta, grado! ¡Lo estás encantando, nene! ¡Cortana! Bueno Bueno, te los presento Los cuatro copaneros acá Son burritas medio muertos ¿Medio muertos? Sí, bueno Medio muertos, casi muertos Yo qué sé Eran tan burritas Y se tomaron tan en serio lo de Ay, no, otra vez no, vale Volveré, volveré Prometo Gracias, pibes ¡Qué bueno! Terminamos malviendo Te los presento Ellos son Garganta, Mazarina El sud y medio El saco rastro Y el canario ya no canta Ay, ¿cuál es el número de burga? Ay, ya no está Pero ya tienen brutas opciones Cuéntenle, dale Arrastrate Casalina ¡Cortinores de monstruos! ¡Pigambre, magro! La gran muñeca La gran muñeca ¡Sin pulsa! La transportaja ¡Esto es que son gusanos! La venganza de los funerderos Nos obligan a salir Nos obligan a salir ¡De cementerio! Diablitos, muertos La momia, vieja ¡Casión, macabra! Doña Vestalada ¡Y pa' el cáncer! Bueno, bueno Todo cuñito Que me van haciendo el favor Dije para el conde Y cantar bajito, ¿eh? ¡No! ¡No podés! Porque burga Cantar alto Escarilla En cada nota Sí Sí, poder Porque su lema Pegar bajo Dejar en el... ¡Cortinores! ¡Todo está cubriendo! ¿Qué pasa? ¡Cortinores! ¿Qué ves? ¡Ay, hombre, mira! ¡Qué salvo! ¡Ven! ¡Que todos los dioses nos salven! ¡Esperen! ¡No tratan, señor plumitas! Hasta acá la prueba de la laboratoria Y morita de muchas vidas Ellos nos van a estar aquí dentro del año Y de ahí, los venimos a nuestro bebé ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!